Mira, linda, yo no tengo nada que ofrecerle en este momento, pero le puedo ofrecer mi futuro. Eso es lo más valioso que tengo. ¡No sea divino! ¡Ay, qué ternura! Mire, Hansen, yo de verdad le agradezco su ofrecimiento, pero realmente yo no tengo ni la edad ni la condición para esperar a que usted me pueda dar lo que yo quiero. ¿Usted cómo puede ser tan calculadora? Muy fácilmente. El mundo es de los vivos, cariño. ¿Es que acaso usted no tiene sentimientos, linda? ¡Claro! No, pues la verdad, la verdad, sentimientos románticos no. Yo prefiero ser más práctica, ¿sabe? Y si a mí se me está abriendo una puerta, ¿yo por qué no la voy a aprovechar? Ojalá no se la cierren en la cara. No se preocupe por mí, yo también estoy acostumbrada al fracaso. Mire, Hansen, le voy a dar un consejito. Vuelva con Lucy. Ustedes dos hacen una divina pareja. Estoy segura de que ella lo quiere y que lo va a perdonar por un pequeñito desliz que usted tuvo conmigo. Probablemente sí. Es que yo estoy enamorada de usted, no de Lucy. Ay, pues lo siento mucho, Hansen, pero esto aquí para mí está terminado. Y mire, no le doy ninguna esperanza porque es que no hay. Deje así, ¿sí? Mejor, después podemos ser buenos amigos. ¿Lo dejo solo? Sí, señora Carlota. A mí me parece muy importante que don Beto aprenda a hacer sus cositas solo. Pues sí, ¿no? Allá arriba le dejé el sancocho. ¿Sabe, Melanie? A mí me da la impresión de que Beto se está aprovechando de las circunstancias. Ay, a mí también. ¿De verdad? ¿Entonces usted también cree que Beto no ha perdido la vista? Lo que perdió fue la vergüenza. Pero espere si verá que yo hice un troquito para comprobarlo. Si es verdad lo que está diciendo, nunca va a encontrar el plato de comida porque se lo dejé en un lugar que no lo va a poder encontrar. Muy bien pensado. Vamos a comprobar si es cierto o no lo que don Beto está diciendo. Doctor, yo estoy sumamente preocupada por lo que le pasó a don Beto, pero créame que actúe en defensa propia. Precisamente porque lo entiendo de esa manera. Estoy buscando un arreglo amistoso entre ustedes dos. Yo soy una mujer solita, doctor. Y la verdad, no quisiera pasar los últimos años de la vida en la cárcel porque yo francamente no tengo el dinero que ese señor está pidiendo como compensación. Ay, no se altere, señora. Yo estoy seguro de que vamos a encontrar la solución adecuada para las dos partes. Ay, no sé cuánto le agradezco su comprensión. Es muy duro llegar a estas alturas de la vida sin nadie que lo defienda a uno. Ay, por Dios, cálmense. No llores, señora. Ay, definitivamente yo no resisto las lágrimas de una dama. Qué pena con usted, pero es que desde que ocurrió este desgraciado incidente con don Beto, yo no he tenido un día de paz. Señora, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hablar con don Beto a ver si logro convencerlo de que no entable ninguna demanda contra usted. ¿Usted haría eso por mí? Por supuesto, mi estimada señora. Ah, no sabe qué suerte es encontrar a una persona tan comprensiva como usted, doctor. Muchísimas gracias. ¿Le provoca un postre? Ah, se me ocurre una idea mejor. ¿No tiene por ahí una botellita de... de alguna cosita? Creo que sí. Me parece increíble que para usted el amor sea un sentimiento desechable, que se puede olvidar de un día para otro. No. El amor no se olvida de un día para otro. Pero bajo cierta circunstancia puedo tener la certeza de lo que me conviene. Pero qué sentimiento tan frágil, ¿verdad? Que ni siquiera da posibilidad de perdonar. Tal vez, pero me parece más peligroso tener un sentimiento donde cabe la posibilidad de la mentira. Amada, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Tal vez volver a nacer. O no sé si dentro de sus muchas habilidades tenga la de retroceder el tiempo. Infortunadamente no. Bueno. Entonces aquí no hay nada más que hablar. Esto no tiene ninguna solución. Más bien piense en mi propuesta. Y cuando tenga una respuesta, por favor, me llamo. Y muchísimas gracias por la invitación. Qué pena no poderle decir que fue un placer verlo. Pero igualmente era necesario. Amada, no te vayas. Tengo muchas cosas que hacer. Y sinceramente, me hace daño verlo. ¿Usted está seguro que esa es la cifra? Que sí, hombre. Eso es lo que toca pagar para pautar en televisión. Claro que yo puedo pedir un descuento a los ejecutivos de venta del canal. Ahora sí se nos puso el dulce a mordiscos. ¿Y cuánto tenemos en caja? A ver, Martina, si usted me pregunte mil veces, la tarifa no va a cambiar, hermano. Ni modo, nos tocó pautar después de las 11 y 30 de la noche. ¿Pero no estaremos botando la plata a la basura? Pues, a ver, los últimos estudios de mercadotecnia muestran que perdimos audiencia, pero ganamos atención. ¿Y usted qué opina? ¡Hagámosle! ¿Y si anunciamos en la prensa o en la radio, viéndolo bien, las bicicletas son un producto de consumo popular? Usted decide, pero eso sí le digo una cosa. La mitad del presupuesto ya se lo gastó usted grabándose comercial. No, pues tocó pautar después de las 11 y 30, antes de que salgan los pescaditos. Y confiemos en Dios para que nos ayude que el angelito de Melanie sea suficiente para vender todos esos fiestos. O cae yo, o cae yo. Miranda. Miranda. ¡Miranda! Pues usted se puede poner brava todo lo que quiera, pero yo hice lo que pensé que era correcto. Sí, ¿cómo no? ¿A usted le parece correcto dejar pasar esta oportunidad? ¿Perdona, la señora me dijo algo? No, no estaba hablando con usted. ¿Entonces con quién? Con nadie, señor, no importa, yo hablo sola. Pues sí, señor, lo que pasa es que esta vieja está re loca. Acaba de dejar pasar al hombre de su vida por un ataque de dignidad. Perfectamente injustificado y absurdo. Ah, y según usted, para conquistar a un hombre, uno se tiene que dejar aplastar. Pues no, mi hijita, está muy equivocada. A las mujeres lo que nos hace falta es dignidad y más carácter. Puede ser que esos hombres cada vez que quieren, nos van y nos aplastan y nosotras de buena gente, vamos y lo perdonemos. Pues no, yo voy a llegar aquí hasta las últimas consecuencias. Perdón, señora, yo no le he dicho nada. Ay, señor, cállese y siga manejando, por favor. Ay, sí, cállese, no sea sapo. Bueno, en vista de que usted es un caso perdido, pues le voy a decir una cosita. Me voy a desaparecer ya. Por fin, gracias, Dios mío. Gracias, Lucy. No, Sergio, no ha llegado a la oficina. O sea que le puede estar yendo bien con Amada. Ay, ojalá. Ay, qué tal que Amada todavía está haciéndosela difícil. Ay, no creo. Además, su primo tiene los suficientes argumentos para convencerla de lo contrario. Usted sabe cómo somos las mujeres. En este momento deben estar en plena reconciliación. Ay, qué envidia. Aló. ¿Qué hubo? ¿Usted dónde está? Aquí en la casa. Mi mamá me dijo que usted me llamó temprano. ¿Para qué me necesitaba? Pero usted no estaba almorzando con Sergio. Sí, estaba almorzando con él. ¿Y cómo se enteró? Aquí, en el Palacio del Chisme. Pues sí, teníamos un almuerzo de negocios. ¿Y hablaron solo de negocios? Estrictamente de negocios. ¿Por qué? No, porque Margarita y yo pensamos que de pronto... Elsa, no hay ni va a haber reconciliación. ¡Sorpresa! ¡Lindo! ¿Paris? Ay, veo que no te has olvidado. ¿Qué haces aquí tan solito? Lo que no te pregunto yo a ti te hacía en Europa, pero estás linda. Ay, gracias. Está, pero ya regresé. Por el correo de las brujas me enteré que estabas aquí solito. Sí, qué alegría verte. al Disney. ¡Gracias!